Esta pelota y una barrera nutrida, son cinco y uno más que ahí se inclina Luis Enrique Santander con el silbatazo, Correa con el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Golazo de Correa! ¡Le pegó como con guante! ¡Sacó un disparo! ¡Perfecto y preciso! ¡Imposible para Luis Manuel García! ¡Y los zorros!